Y todos los chicos son chicos Ya cambiaron de género Este, tu Agus ya cambió de género Agus, no cuente más que Bebo se está entusiasmando En... entusiasmando Ay, ya, no Ya se entusiasmó ¿Quién se entusiasmó? Me lengua la cara Nadie va a matarlo porque ahí ya está por poner la peluca Bueno, ¿qué nos pasa, Dani? Me lengua la cara Había armado un grupo y llegó una chica nueva Y era Tenía la voz de chica pero mal Entonces Cómo mal Tenía la voz de chica Tiene un personaje de chica Era hombre Entonces después me di cuenta Que era hombre pero después de una semana pasó Ah, joder Te admití hasta Argentina y todo No, no le admití Pero Yo creo Se había armado un grupo así Y ya... Ya estábamos todos Eh, ¿Dónde se van, boludo? ¿Están los indígenas ahora? WTF Chica Chica, ¿En qué no van a entrar a jugar? ¿Eh? Gritas mucho, August Ya no te escuchaba desde hace años Que está muy fuerte Oye, August Oye, August August Según escuché por ahí Que ya van a volver a sacar Este... ¿Van a volver a sacar? Sí Y... ¿Cuándo? Lo publicó el Dark Dice que posiblemente Es un chisme Es un rumor Que lo saquen en abril Yo un champion Te denme Cuidado, mira Mira, desde el principio los tiempos Y ya lo tengo Te gané a Vivian Siiii Vamos a estar de otro lado, Dante Aj, no Por qué tienes que estar de mi lado, Agus Te quiero matar, Agus Naw, estás del otro lado, boludo Me vas a piler contra a mi Que bueno Vamos a ver ¿Quien es la vida? Te confundí con la Tortuga gigante, me ¿Hajan, nada que ver? No sé, nada que ver Padre Vale, hay mucha vida Que buen hijo ya Que vamos a jugar Janos contra Janos, Vivian contra Vivian Y Mei contra Zing Hasta ahora Yo contra Makubo Te encargas de Ariel Si no habian de nivel 90 contra el nivel 10 Dios No tiene nada en 90 ¿Te imaginas si llega una 99? Una 99 estaria barba Tienen que modificar el juego Para agregar un 0 Volv a explotar juegos cuando llegas al 0 Esos mens Que paso Agus? Ya comes Gaby No, ese es Gaby Agus esta con Lash La novia de Gaby No, yo ya estoy conectado Falta Ramis y falta Ariel No, faltas tu Agus No, faltas tu Agus Tu no tienes los cositos este Yo ya estoy conectado Yo soy el servidor Pero tienes Pero tienes bajo el pico Si, se vio de este juego Yo No sale No, no Si, lo decías por esos Oh ¿Qué paso? No boludo, no No funcionaba ¿Qué paso? Vamos a ver así No, no, no arranca ¿Cómo que no? Ahí arranco Arme otro Arranco, Rocco No, ya inicio No, yo quedo afuera boludo No, no existen malas alas alas No, no existen malas alas alas No, no existen malas alas alas Oye, oye, ¿qué paso? Queda afuera Queda afuera Queda afuera No vayas a Aramis No vayas a Aramis No vayas a Aramis No vayas Estaron antes Queda a la sala Estamos tranquilos Ya fui Ya fui Si, pero están re laggados Joder ¿Están jugando? ¿Están jugando? No, no Se buggeó el juego y me sacó Oh ¿Ya estoy jugando? Me parece a mí Antes se están matando todo No vayas Cúbranse Cúbranse Pego antes a Arir Este... Arir está ahí Tiro Oh Oh Me dije Ay, 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 ay Ay, 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 ay Actual Si, algo se jugó Si, a lo menos se cubrió Ajá Si, están jugando malos Sí, ¿no? Cares todo Jajaja Se pueden modificar las cartas ahora Uh, casi Se pueden ver Ah, que me hagas Consiguieron a coba Vení Bebo, después Fran Bebo, no vayas ¡Sorran en captive! ¡Sorran en captive! ¡Sorran! ¡Noooo! ¡Sorran in negra! ¡Si, s clap! ¡Noooo!cito bajó eso.... V defensiva Jajaja Augusto, ¿es él ahí? Yo no estoy jugando Ah no, pero no estoy jugando Jajaja Jajaja Me he ido al techo Me he ido al techo, boludo ¡Oh! ¡Ah! No voy a escapar. Ah, me estoy matando cada rato. Te bebo tambien... ¡Ay, que pacer! el esfuerzo que hace por trabitar el esfuerzo que hace por trabitar ¡Ahhh! ¡No sé qué es bien eso! ¡Ada y me retrocede! ¡Nooo! ¡Cómo te ha ayudado ahí antes! ¡Adiós, mi hermana! ¡Mejorarme en Brasil! ¿Cuánto bien tenían ustedes? Yo tenía 137. ¡Adiós, mi hermana!